La Carrera Internacional Campo Traviesa al Cerro Chirripo viene con un nuevo aire para su versión 2017. Este martes se presentaron algunos detalles importantes que la organización comentó ante los medios de comunicación. Totalmente, estamos haciendo una limpieza en todos los campos, que ustedes sientan confianza que vamos por algo diferente, que estamos pensando en la sociedad civil, en la comunidad, en el cantón y en el país, no en cada uno de los intereses personales. La inscripción, la apertura de todas las categorías, otros eventos como ciclismo de montaña y la Copa de Fútbol Chirripo también son parte de esta edición 29. Sí, realmente lo que estamos haciendo es un relanzamiento también para abrir la preinscripción a la edición número 29 de la Carrera Internacional Campo Traviesa al Cerro Chirripo. Hemos metido algunos eventos también importantes con cobertura nacional como es la Mountain Bay a nivel de la desafiando el Chirripo y una Copa Chirripo que ya es la edición número 8, que queremos darle también un realce diferente. Para el director del Área de Conservación La Amistad Pacífico, esta nueva versión de la carrera del Chirripo tendrá variantes muy importantes. Solo decirles, digamos, que en el caso de esta edición, y por eso bien lo ha decidido don Gustavo, con el tema del relanzamiento, nosotros sí queremos indicarles que es un evento donde, en este caso, tanto el Área de Conservación, La Amistad Pacífico, la Municipalidad, la Comisión Organizadora, los medios de prensa, la Asociación de Desarrollo, la comunidad, somos un actor protagónico y somos un actor principal. Y me quiero dirigir muy brevemente a los medios de prensa, en el sentido de que nosotros en esta oportunidad estamos tomando todas las precauciones administrativas para poder tener un evento que se pueda cubrir tanto en la parte baja como en la parte alta. Quiero recordarles que nuestro compromiso el año anterior fue que en el primer trimestre del 2016 hacíamos un taller para analizar lo que había sucedido con medios de prensa en la carrera. Y hoy por hoy estamos cumpliendo las pautas que desarrollamos en ese taller, nos reunimos con medios de prensa, que les agradecemos que llegaran. Desde la Alcaldía Municipal viene todo el apoyo para tener un evento de calidad y dejar atrás algunos errores que se vivieron el año anterior, mismo caso que la Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo de Rivas. Que haya podido brindar esta reorganización o esta reingeniería, porque es un concepto creo todavía más amplio y más fuerte en cuanto a lo que se desea para esta próxima edición, pues no nos queda duda de que podemos garantizar un éxito desde la evaluación en la cual estuvimos presentes, pues nos fuimos muy preocupados, pero también ocupados de poder recuperar el evento. Cada vez que volvemos a analizar cada uno de esos detalles, pues decimos que realmente cómo llegó a darse esta edición 28, porque sabemos de que hubo mucho problema, pero bueno, se ejecutó, al menos no hubo una mancha ahí o una marca en cuanto a ediciones y pues esto hizo que yo creo que a partir de esos detalles, pues empezando por la comunidad, pues se uniera en este proceso de reorganización y pues hoy dichosamente yo creo que tenemos una muy buena seña con respecto a esto. El evento no es de una comunidad tan pequeña como la de nosotros, sino que es la puerta principal al Cerro Chiripó, donde no es solo del Cantón, es del país y por lo tanto debemos de tratar de ayudar y defender y hoy lo vemos con la presencia de ustedes que eso se está dando. En febrero de 2017, la edición 29 de la Carrera Internacional Campo Traviesa al Cerro Chiripó promete ser un evento de calidad.